Una de las peleas más épicas en la historia de Brawl Stars ha llegado a su fin. Cuando las megacajas parecían dominar las elecciones, los de Star Drops no flaquearon y remontaron épicamente, aunque terminaban perdiendo. Fue un escándalo porque se había comprobado que se estaban manipulando los votos mediante bots, o sea que el team Star Drops intentó hacer fraude. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Pero los del team megacajas no se quedaron atrás e hicieron lo mismo, o sea que la gran pelea del siglo terminó en una pelea de bots. Esto aumentó más la tensión mientras Supercell solo miraba. Como se estaba saliendo de control, los community managers tuvieron que actuar. Si logramos que ambos bandos igualen en votos, nos llevamos todo, lo que rápidamente hizo que la comunidad deja atrás sus diferencias para unirse a esta causa. Como alguien imparcial me parece perfecto Eso de apoyar a un bando y criticar al otro Está muy feo Y qué bueno que terminó porque de todos modos da igual Al final todo depende de la suerte Es amarillo Es rosado Ya no puedo más No puedo más